¡Ole, ole! ¡Qué bonito todo! ¡Mmm, mmm! La parte de la mena que se la hace. ¿Sí? Yo la tomo. Vale. ¿Que me suba la canción? ¿Bailamos? Cuando quieras, Fanny. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué demasiado! ¡Qué demasiado! Dicho, canta no solo. ¡Canta! Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero ver. Sé que en eso hemos pasado en la amistad. Un día te protejo aquí y tú, otra a mí. Siempre logra que vuelva otra vez con esta. Que el mundo frene su felicidad. Con una copa de más como respuesta. Y nada más le amore a cada pena. Para que ya no llore. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Duero en unas horas como si fuera licor. Pero y la mano corremos dentro de un rato. Corremos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. De dentro las horas como si fuera licor. Pero y la mano corremos dentro de un rato. Volvemos. Que nadie llame que no respondemos. Estos en la amistad. Que nadie llame que no mantiene. Que nadie llame que no. Que nadie llame que no. Que nadie llame que no. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera alcohol. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que nos respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera alcohol. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que nos respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera alcohol. Alcada, ya more, alcada, pena, pa' que ya no llore. Tú me curas esta soledad, 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 soledad. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera alcohol. Pero te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que nos respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera alcohol. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame que nos respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera alcohol.